Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos a hablar del gran debut de Haaland en el Borussia Dortmund Vamos a hablar del debut soñado, porque atención, salió como suplente en la segunda parte y en 23 minutos marcó un hat-trick e hizo remontar a su equipo Increíble futbolista, increíble delantero, que estoy seguro que puede marcar una época y qué futbolista, qué delantero se le ha escapado al Barça cuando era necesario ¡Vamos a ello! Bien, pues hoy el Borussia iba perdiendo 3-1, 3-1 hasta el minuto 55 o por ahí ¿Qué pasó? Salió Haaland, debutaba hoy el fichaje estrella del Borussia Con solo 19 años tardó 3 minutos en marcar su primer gol con el Borussia y a partir de ahí llegó la remonta y finalmente terminó 3-5 ganando el Borussia con 3 goles de Haaland 3 disparos, 3 goles, efectividad máxima al 100%, 19 años de edad Un delantero que era un chollo, un delantero que el Barça ni pujó por él Que el Barça lo tuvo ahí en la recámara, hubo rumores pero finalmente no fue a por él Cuando se sabía que hacía falta un delantero centro, aunque Luis Suárez estuviese bien y no estuviese lesionado hacía falta otro delantero, un suplente, un sustituto de Luis Suárez Un perfil como Haaland, rematador, futbolista de área, pero que se asocia bien Pues nada, se ha lesionado Luis Suárez, 4 meses, el Barça sin delantero centro puro Y Haaland triunfando en el Borussia Con 19 años, menudo negocio ha hecho el Borussia Negocio seguro, porque este futbolista cuando lo quiera vender, lo va a vender por el triple De lo que ellos lo han comprado, creo que lo han comprado por 20, 20 y algo millones Una ganga, un chollo Y no sé cómo el Barça no se planteó ir a por él No sé cómo el Barça no se planteó ir a por este futbolista Cómo no fue a por este futbolista, cómo no lo fichó Es surrealista y sinceramente este hat-trick lo que demuestra Que este futbolista tiene muy buena pinta, que va muy en serio Que tiene un gran potencial y que, por supuesto, el tiempo dirá Si es una estrella, si marcará una época, si no, pero tiene toda la pinta Tiene toda la pinta que si es humilde y sigue así Con esta evolución, con este crecimiento, puede llegar muy, muy lejos en el fútbol Lo tiene todo para triunfar y ser un delantero de época Lo tiene todo No le falta nada Me parece muy completo y, como digo, tres disparos, tres goles en su debut En otra liga En la liga alemana, que es una muy buena liga En fin, me da mucha rabia porque si decimos que el Barça tiene delanteros de sobra, ¿qué tal? No es que el Barça tiene un delantero centro Uno Que es Luis Suárez, sí, Messi de falso nueve, Griezmann, lo que queráis Pero tener un delantero referente, un nueve, que fije centrales, que se desmarque, que sepa rematar y todo No es lo mismo Por eso que este sería un fichajazo bestial Hubiese sido un fichajazo del Barcelona Vamos, extraordinario Hubiese sido un golpe encima de la mesa Muy bueno, pero no les dio la gana En fin, la verdad que viendo esto, sorprende, ¿eh? Sorprende Yo, sinceramente, los primeros días, cuando lo vi, dije Bueno, tiene buena pinta Son dos goles, no pasa nada Calma Cuando ya empezaba a marcar muchísimos goles Que si hat-trick es doblete También en Champions Contra equipos muy potentes y todo Dije, cuidadín, que tiene muy buena pinta Que esto ya no es una broma Que no es solamente en su liga, no Es que en la Champions Vaya registros que tiene Es decir, sí Calma Paciencia con él Es muy joven Pero hay que tenerlo muy en cuenta Porque el promedio goleador Los goles estadísticas están ahí Como digo Me alegro mucho ver la irrupción de otro gran futbolista Porque como amante al fútbol me encanta Que sigan creciendo Que sigan triunfando Que sigan saliendo grandes futbolistas Que nos hagan disfrutar del fútbol Haaland parece que va a ser uno de ellos El quien pudiera Pero tiene muy buena pinta Y como digo Futbolista que el Barça dejó escapar Que el Barça pudo fichar Porque era una necesidad Una prioridad Fichar a un suplente Y encima que le pudiese Disputar la titularidad a Luis Suárez Pues imaginaos ahora que el Barça no tiene delantero Si es una necesidad o no lo es En fin Quiero que me dejéis en los comentarios Cosa parecida un debut de Haaland Lo habéis visto No lo habéis visto ¿Qué os parece que en su debut Salido como suplente Haya hecho remontar al equipo Marcando un hat-trick? ¿Crees que este delantero lo tiene todo para triunfar? ¿Va a ser un delantero de época? ¿O creéis que no? Que poco a poco se va a ir apagando Su luz Su estrella ¿O no? ¿Crees que va a triunfar? ¿Que de aquí a unos años El Borussia lo va a vender por ciento y pico millones? Va a ir para un grande Y se va a seguir hinchando Marcando goles ¿Cómo veis vosotros? El futuro de Haaland ¿Os gusta o no os gusta? Dejarme todos los comentarios Por supuesto ya sabéis Dejarme like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Venga Un saludo